bienvenidos al canal te quedaste sin dulce leche reportero pero tienes uno común y ves que no sirve bueno no te preocupes porque te vamos a enseñar a cómo transformar el dulce de leche en dulce leche reportero no te lo pierdas lo único que vamos a necesitar es un dulce leche común 2 cucharadas de almidón de maíz colmadas y 2 cucharadas de leche que tiene que estar fría lo primero que vamos a hacer es un recipiente disolver el almidón de maíz con la leche vamos a ir agregándole de a poquito hasta lograr una pastita vamos lo puedes hacer con un batidor o con un tenedor vamos a procurar que no quede ningún grumito también puedes previamente tamizar el almidón de maíz para esta manera también evitar los grumitos pero con paciencia vamos a quitar los grumitos una vez que ya tenemos esta mezcla en un recipiente el cual vamos a llevar al fuego vamos a colocar el dulce de leche y el almidón de maíz que tenemos con disuelto con la leche fría integramos los dos ingredientes mezclamos todo muy bien y luego esto lo vamos a llevar a fuego hasta que comience a hervir una vez que nosotros vemos que comienza a hervir vamos a ver que poquito a poco empieza a tomar una consistencia mucho más espesa que la que tenía al inicio y simplemente como ya puedes ver que yo puedo ver el fondo del sartén al revolver lo vamos a sacar del fuego no vamos a seguir cocinando simplemente cuando ya ves que empiezan las burbujitas estas como a hervir el dulce leche lo sacamos del fuego no lo deje más tiempo porque si no luego se te va a endurecer y luego lo vamos a colocar en un recipiente al cual lo llevamos si quieres a la heladera o simplemente a temperatura ambiente esperamos que se enfríe y como puedes ver acá ya ha tomado una consistencia diferente la cual no se altera para nada el sabor y no sirve por ejemplo para hacer tartas maicenitas alfajores todo lo que quieras bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo chau chau